¿Hay vida más allá de la Tierra? Para averiguarlo es posible que baste con buscar en el planeta vecino. Puede que Marte sea nuestra mejor esperanza para resolver el gran misterio de la creación. Es el único planeta que es tan similar a la Tierra que nos hace pensar que en él se ha desarrollado vida. Si vamos a Marte, ¿descubriremos que los mismos acontecimientos que dieron lugar a la vida en la Tierra también sucedieron en ese planeta? Y si encontramos indicios de vida en el planeta vecino, habrá que aceptar que se trata de algo muy común en toda la Vía Láctea, en todo el universo, habrá que aceptar que no estamos solos. Marte tiene más aspectos en común con nuestro planeta que cualquier otro lugar conocido del universo. Pero sigue siendo un gran desconocido. Llevar allí a un astronauta en busca de vida es algo que nos sobrepasa. Por esa razón solo nos queda recurrir a la siguiente opción. Los robots En la actualidad, Marte es un lugar muy transitado. Tres satélites orbitan alrededor de él. Tres sondas exploran su superficie. El resultado, un sinfín de pistas. Madre mía, esto me ha matado. La sensación de sorpresa cuando recibimos los primeros datos es indescriptible. Vaya. Nunca se nos habría ocurrido buscar en Marte organismos de esta naturaleza. Pero al mismo tiempo descubren que Marte, en el pasado, atesoraba oscuros secretos. Puede haber vida en entornos muy hostiles, pero dentro de unos límites. Hace 4.000 millones de años se produjo un acontecimiento apocalíptico. Hace 4.500 millones de años aparecieron dos jóvenes y prometedores planetas. Pero algo se torció con el planeta gemelo a la Tierra. ¿Hay vida en Marte? A continuación. Marte se muestra esquivo. Aunque este planeta desvela todos sus secretos, hay uno que conserva tercamente bajo llave. La cuestión que nos tiene en vilo por encima de cualquier otra. La geología es fascinante. El clima, es decir, la ciencia atmosférica, es muy interesante. Hay un sinfín de aspectos que es posible estudiar sobre el planeta, pero lo que creo que hace a Marte especial es su potencial como refugio de vida. Si hay vida en Marte, podría haber vida en todo el universo. Si pasara dos veces en nuestro sistema solar, por primera vez tendríamos una buena respuesta a la pregunta ¿Está el universo lleno de vida? La respuesta sería sí. El santo grial de la exploración a Marte sería encontrar alguna forma de biología marciana, lo que se ha denominado segunda génesis. ¿Se originó la vida en la Tierra y en Marte? ¿La vida allí se desarrolló de una forma totalmente diferente a la de la Tierra? Peter Smith ha participado en siete misiones a Marte. Cada una de ellas ha demostrado lo difícil que es llegar hasta allí. Aquí los mandos de la misión Mars Polar Lander en el centro de propulsión. 1999. La Mars Polar Lander está a punto de posarse sobre la superficie. Peter Smith y su equipo deberían recibir noticias en cualquier momento. La espera se hace eterna. No hay nada peor que no recibir señal. Pero la señal... nunca llega. Yo me aferraba a la última esperanza pensando que había aterrizado y que todavía no se había establecido la comunicación. Pero en aquel momento me hundí. Esto no tiene buena pinta. Durante su descenso, la Polar Lander desaparece. Sientes como si se te muriera alguien muy cercano. Como si un ser querido muriera en un trágico accidente. En aquel momento, Peter Smith ya estaba preparando su siguiente misión. Una nueva sonda, la Mars Survivor. Pero tras el fracaso de la Polar Lander, la NASA canceló la misión. Me desanimé. Todo se vino abajo. De repente se me cayó el castillo de naipes. Peter Smith no tiró la toalla. Su plan, desempolvar la tecnología de las misiones fracasadas y reutilizarla para una nueva sonda. Se adoptarían todas las precauciones necesarias para que esta resultara un éxito. Peter bautiza la nueva misión con un nombre ad hoc. Fénix. Hemos resurgido de nuestras cenizas y volvemos a Marte. Despegue. De ahí el nombre Fénix. Enviar una misión a Marte es como golpear una pelota de golf en dirección al sistema solar. A ver si conseguimos un hoyo en uno. Nueve meses más tarde, Peter Smith reinicia la búsqueda de indicios de vida en Marte. Tres, dos, uno, adelante. Dentro de mando en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Si la sonda Fénix aterriza, será gracias a los ingenieros. Pero nadie mejor que Peter sabe qué puede salir mal. 60 metros. A punto de tocar suelo. Señal de contacto detectada. Peter Smith ha conseguido por fin llegar a Marte. Dios mío, lo estamos consiguiendo. Tenemos muchas probabilidades de hacer un nuevo descubrimiento en Marte. Nunca me había sentido tan ilusionado. La sonda Fénix ya ha aterrizado. Y la NASA comparte la supervisión de la misión con científicos de la Universidad de Arizona, donde trabaja Peter Smith. Fénix se encuentra en la zona más septentrional de Marte. Eso significa que solo dispone de tres meses antes de que el Sol polar marque el inicio del largo invierno y corte así la fuente de energía de la sonda. Ahora, empieza la cuenta atrás. Con esta ya van 39 veces que intentamos llegar a Marte. Y solo hemos conseguido aterrizar allí siete veces. Una búsqueda incesante desde hace años. Los primeros en intentarlo fueron los soviéticos. Durante la década de los 60 pusieron en marcha ocho misiones. Las ocho fracasaron. Hubo que esperar hasta finales de la década de los 70 para recibir las primeras imágenes de la superficie de Marte gracias a las dos sondas de aterrizaje Viking Lander. Ambas contenían una caja de 60 millones de dólares que albergaba tres vanguardistas experimentos biológicos. Dichos experimentos estaban diseñados para explorar el suelo en busca de organismos. Tierra, ha tocado tierra. Hay muchas esperanzas. Pero cuando llegan las primeras imágenes comprueban que no hay indicios de vida en Marte. Conforme avanzan los experimentos, las noticias van empeorando. En Marte no había vida. Era simplemente un desierto valdío. Eso podría haber sido interesante hace 4.000 millones de años pero hoy le faltan los ingredientes que permitirían que floreciera la vida. Esos ingredientes son comunes con la Tierra. Hace miles de millones de años, la vida tal cual la conocemos necesitaba tres requisitos para desarrollarse. Por un lado, una fuente de energía, como por ejemplo el calor de la furia volcánica de las entrañas de la Tierra y los rayos del Sol. Por otro lado, material orgánico, es decir, moléculas compuestas principalmente por carbono. No son seres vivos, pero son los cimientos de la vida. Por último, algo que escasea en nuestro sistema solar. El medio que contribuye a que los compuestos químicos se mezclen. El requisito fundamental para que haya vida en nuestro sistema solar es el agua líquida. Hay mucha energía, mucho carbón, hay una gran cantidad de elementos en todos los planetas de nuestro sistema solar. Pero lo que escasea es el agua líquida. No solo la sonda Viking no encontró vida, sino que tampoco encontró agua. Marte fue declarado un páramo. Fue un verdadero desastre. Marte está muerto. Ese fue el titular en los periódicos. Y por eso durante 20 años dejaron de realizarse misiones a Marte. Marte dejó de copar los titulares. Entonces, en 1996, los científicos de la NASA desvelaron una roca de Marte, un meteorito que había aterrizado en la Antártida y que parecía contener restos fosilizados de vida microscópica. O eso parecía. Finalmente, las formaciones encontradas podían haber sido generadas por una actividad volcánica. Seguir el rastro del microbio no ha llevado muy lejos a la NASA. Es el momento de adoptar una nueva estrategia. Sin duda, la vida tal cual la entendemos requiere agua. Por eso el lema de las exploraciones de la NASA ha sido seguir el rastro del agua. Un primer paso bastante razonable. El primer paso más importante es el primer paso. Y están preparados para peinar el planeta. Se inicia así la búsqueda de indicios de agua, actuales o pasados. El Opportunity se encuentra en un punto denominado Meridiani Plan. Mira de eso. Fijaos. Y las primeras imágenes que envía a la Tierra son asombrosas. Las misiones anteriores habían enviado fotografías de una desolación extrema. Sin embargo, ahora, no muy lejos de la sonda, aparecen rocas sólidas. Es la primera vez que se ve algo así en Marte. Madre mía. La aparición de rocas sólidas indica la existencia de entornos vitales en el pasado y un sueño hecho realidad para el director de la misión, Steve Squires. Es la imagen más maravillosa que me podía imaginar. Ese afloramiento que se ve a lo lejos no es de este mundo. Me muero de ganas de llegar allí. La mayor parte de la roca de Marte es roca volcánica. Esto es diferente. Es una roca de Marte poco habitual, al menos en comparación con lo que hemos visto hasta ahora. El hecho de que estas rocas aparezcan formando capas nos da a entender que cabe la posibilidad de que se asentarán ahí transportadas por agua líquida. No sabemos qué tenemos entre manos, pero debemos alegrarnos de haber conseguido unas imágenes que nos proporcionarán la respuesta. Y que en nuestro robot contamos con una serie de artilugios que nos dirán la respuesta. Esos artilugios son cámaras sujetas en el extremo de un brazo robótico. Encuentra un rompecabezas nunca visto en Marte. Esferas diminutas y suaves, con aspecto de arándanos. ¿Quizá han sido generadas por el agua? Estos perdigones probablemente se formaron en las cavidades de suelo húmedo. Quizá en un lecho marino salado. Si el equipo consigue encontrar determinadas sales en la roca, dilucidaría sus dudas sobre la antigua presencia de agua. Pero no encontrarán esas pistas químicas en la superficie, ya que estas esferas se habrían filtrado en el terreno. Lo idóneo sería poder echar un vistazo bajo tierra. Dicho y hecho. Como se aprecia en esta simulación de la NASA, los aparatos no tripulados, o rovers, están equipados con un taladro denominado NRAD. Una herramienta de abrasión de rocas. Sin embargo, el encargado del taladro tiene sus dudas. Antes de aterrizar, creíamos saber todo lo que Marte nos iba a ofrecer. Obviamente, no se me ocurrió pensar que encontraríamos una roca que escondería arándanos. Me temo que tendremos que extraer una de esas esferas. Una tarea que se asemejará a una partida de pinball entre el taladro y la superficie de la roca. Esto podría ser algo que nos origine problemas. Aumenta la presión. El objetivo, conseguir una roca y analizarla. Hay que elegir ya el punto en el que se usará el taladro. No podemos esperar mucho más. Tenemos aproximadamente un plazo de una hora para elegirlo. ¿Qué tipo de roca es? Maquitri. Han elegido un punto en el que con suerte no encontrarán arándanos. No puedo más. Ojalá se terminara ya. Listo, hemos establecido contacto. Jefe, ¿listo para dar luz verde a la secuencia con el RAT? Sí, creo que sí. Adelante. Adelante con el RAT. Vamos allá. Eso me gusta más. Cuando tú digas. En sus marcas. Tres, dos, uno. Adelante. El RAT está en marcha. Me da igual si terminamos descubriendo chile con carne. Me da igual. Solo quiero que salga bien. El resultado. Sí, ¿veis ese agujero? Un agujero taladrado limpiamente en Marte. El más importante que hemos hecho. Por fin pueden comprobar los elementos químicos que componen la roca. Gracias a un espectrómetro, el robot es capaz de leer cada uno de los elementos usando una longitud de onda distinta, separándolos como un prisma separa la luz. La roca está compuesta al 40% por sulfato de sal, un mineral que únicamente se genera cuando el terreno interactúa con el agua. Ahora no cabe duda. En otro tiempo, aquí hubo agua. Qué maravilla. No se parece en nada a lo que hemos visto hasta ahora. Fantástico. Esta roca tiene un alto contenido de sulfato de sal, y eso es muy complicado de explicar. Solo se concibe pensando que el agua ha desempeñado un papel crucial en la creación de este material. Si lo probásemos, sabría a sal. Es una roca muy rica en sal. Los geólogos suelen hablar de un depósito evaporítico. Ese material evaporizado se forma cuando se evapora el agua líquida, que contiene gran cantidad de sustancias disueltas. Dicho material incluye también los arándanos. Se endurecieron hace mucho tiempo cuando el agua saturó estas rocas y la materia que los rodeaba, más blanda, se erosionara por completo. Por eso creemos que hemos aparcado en lo que en otro tiempo fue la orilla de un mar salado en Marte. Increíble. A pesar de que los robots no tripulados no han encontrado agua en Marte, han demostrado que probablemente, hace 3.500 millones de años, aquí había agua. Pero eso no implica que también había seres vivos. Habría hecho falta algo más para generar vida. En esos mares poco profundos, ¿es posible que Marte pudiera generar la energía necesaria para concebir el llamado caldo primigenio? El Spirit inicia la búsqueda de pistas. Durante dos meses y a lo largo de 2 kilómetros y 250 metros, explorará las escarpadas colinas Columbia. Sin embargo, esta expedición se cobra un alto precio en el robot, que puede que no llegue a su destino final. Está muy dañado. Ha recorrido 3 kilómetros. Está cubierto de polvo. Y una de sus ruedas ha resultado dañada. El Spirit funciona ahora con 5 ruedas. Y en Marte no hay talleres para cambiar un neumático. Puede que su excursión haya llegado a su fin. El equipo intenta encontrar la solución en el laboratorio de propulsión con un duplicado del modelo. Puede dar marcha atrás si no es fundamental. Mejora algo, pero sigue teniendo la presión. En cuanto se pone en marcha... Tenemos un peso muerto en la parte delantera del robot y en contacto con el suelo. Ahora habrá que conducir de otra forma. Debemos ir marcha atrás, arrastrando la rueda inutilizada. Como tenemos que arrastrarla, vamos muy despacio. Me duele ver esto. Pero este contratiempo trae una sorpresa. En contra de todas las expectativas, desembocó en el descubrimiento más importante del Spirit. Conforme arrastrábamos por el firme la rueda inutilizada, esta fue dibujando una fantástica zanja de cientos de metros. Nos fijamos en el terreno que había dejado al descubierto y comprobamos que era tan blanco como la nieve. Los segmentos blancos descubiertos por la rueda inutilizada resultan ser otro mineral asombroso, el sílice, material que compone la arena y el vidrio. Este terreno se compone de sílice en un 90%. Para conseguir tal concentración de sílice, habría hecho falta una gran cantidad de calor. Quizá en Marte, hace 3.500 millones de años, existieran fuentes termales como las de la Tierra. En este lugar, brotando del suelo, hubo agua caliente y quizá vapor. Esto habría generado, al menos en una zona localizada, un nicho medioambiental que propiciaría el desarrollo de la vida. En estos crisoles de actividad hidrotermal que encontramos en nuestro planeta, es donde podría haber aparecido por primera vez la bacteria más antigua. Agua líquida. Energía. Es posible que durante los primeros años de vida de Marte y de la Tierra, ambos disfrutaran de las condiciones necesarias para que se desarrollaran organismos en ellos. Quizá hace aproximadamente 2.500 millones de años, las condiciones en Marte habrían sido las idóneas para la vida. Hay un paralelismo muy claro entre los primeros años de Marte y los de la Tierra. Un paralelismo que refuerza la idea de que en su día, existió vida en Marte. Sin embargo, Andy Knoll se muestra escéptico. Pensemos en los requisitos para que se desarrolle la vida. Casi todas las formas de vida de la Tierra se desarrollan en el estrecho marco de una serie de condiciones medioambientales. La vida no se desarrolla en cualquier tipo de agua. No basta con decir que hubo agua. Lo crucial es conocer las propiedades del agua. Los robots descubrieron agua al encontrar sal. Pero, ¿qué grado de salinidad tenían aquellos mares? Al parecer, la llanura de Meridiani Planum era un otro punto conocido que alberga vida. Si el agua es demasiado salada o ácida, puede resultar letal. Hace 3.500 millones de años, las aguas de la llanura de Meridiani, donde se encuentra el Opportunity, podrían haber sido mil veces más saladas que las de los océanos de la Tierra. Era desagradable. No era agua pura y fresca, en absoluto. Era ácida, casi ácido sulfúrico. Y estaba muy salada, como la salmuera. Habría sido todo un reto que la vida se desarrollara allí. ¿Qué fue lo que hizo que el agua de Marte se convirtiera en veneno? Una pista crucial sale a la luz cuando el Opportunity avanza hacia el cielo. Los muros del cráter Victoria ofrecen la posibilidad de estudiar los registros geológicos. A mayor profundidad, mayor antigüedad. Arriba las rocas más recientes, en el fondo las más antiguas. Estamos haciendo un viaje a través del tiempo, y cuanto más profundicemos, más retrocederemos. Esos cráteres nos darán acceso a otras rocas que se encuentran bajo la superficie. La base de estos acantilados podría haberse formado miles de años antes que las rocas que se encuentran en lo más alto. ¿Quizá entonces Marte era un planeta húmedo? De lo que no cabe duda es de que los muros del cráter Victoria muestran varias capas diferenciadas. Al igual que en el Gran Cañón, también encontramos las clásicas capas sedimentarias, producto de continuas épocas de agua. El Opportunity descubre que conforme avanzan los años, la concentración de sal aumenta de forma constante, lo que significa que la cantidad de agua que contenía esa sal empezó a escasear. En el cráter Victoria, encontramos pruebas de que, al principio, había bastante agua, luego menos, y después cada vez menos. El agua empezó a evaporarse y a volverse cada vez más salada. Todo indica que la evaporación que se produjo en Marte fue descomunal. Pero, ¿a qué se debió? ¿Qué podría consumir de esa forma un planeta entero? La Tierra consigue mantenerse húmeda y a una temperatura cálida, porque su agua se conserva protegida por el manto de la atmósfera. Hoy, la atmósfera de Marte tiene una densidad un 1% menor que la nuestra. Pero en otro tiempo tuvo que haber sido más compacta, ya que en Marte fluyó el agua. ¿Qué le pasó a su atmósfera? Es posible que el Sol destruyera la atmósfera de Marte, bombardeándola implacablemente con vientos solares. La atmósfera de la Tierra está protegida del Sol gracias a un potente campo magnético que es generado por un núcleo de magma en movimiento que crea una dinamo. Tenemos suerte de que la atmósfera nos proteja porque de otra forma no estaríamos aquí. El campo magnético nos blinda a nosotros y a la atmósfera. Su función es evitar que los vientos solares se lleven la atmósfera. Pero la masa de Marte es 10 veces la de la Tierra. No parece tener suficiente fuerza para generar un campo magnético fuerte. Para empezar, ¿Marte tiene núcleo de magma? Las respuestas que llegan se enmarcan en una nueva era de la exploración de Marte. Los satélites enviados por la NASA y por la Agencia Espacial Europea orbitan alrededor de Marte. Los orbitadores son los héroes no reconocidos de Marte. Son los responsables de que comprendamos cómo funciona en el fondo ese planeta. Gracias a los datos topográficos recogidos por el satélite Mars Odyssey, los científicos han conseguido diseñar el cañón más largo del Sistema Solar. Su extensión es comparable a la de Estados Unidos y entre sus muros cabría la Cuenca de Los Ángeles. Gracias a los satélites está siendo posible la reconstrucción de la historia volcánica de Marte, el planeta que generó el volcán más grande del Sistema Solar. Olimpus Mons abarca una zona del tamaño de Arizona y se eleva a una altura que triplica la del Everest. En Marte ya no hay volcanes activos. Pero su presencia significa que en otro tiempo el planeta sí que tuvo un núcleo de magma. Pero ¿cómo es posible que un planeta tan pequeño bombeara suficiente magma para alimentar un campo magnético? Algunos científicos creen que Marte contó con la ayuda de un visitante del espacio. Un gigantesco asteroide. Hace 4.000 millones de años, el Sistema Solar era un lugar violento. Hubo una gran afluencia de meteoritos. De hecho, en la superficie de Marte encontramos cráteres del tamaño de Australia. De acuerdo con varias teorías, un objeto se vio atrapado en la órbita de Marte. Es posible que hubiera un cuerpo que estuviera orbitando Marte continuamente y que el asteroide que estuviera dando vueltas creara tal calor y tal deformación en el interior que llegara a poner en marcha la dinamo. Gracias a esa descomunal fuerza, el asteroide podría haber descompuesto el núcleo de magma del planeta, despertando su campo magnético y posteriormente su atmósfera, al menos una vez. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Así que formulamos la pregunta, ¿dónde está el campo magnético en Marte? El campo magnético de la Tierra es una capa de gran potencia. Pero no es eso lo que encuentran los orbitadores en Marte. Hemos puesto un magnetómetro en el Mars Global Survivor. Es un experimento muy delicado. Lo pusimos en órbita y, sorprendentemente, localizó el rastro de un antiguo campo magnético en el planeta. Al contrario que la Tierra, Marte tiene hoy un sinfín de pequeños campos magnéticos distribuidos sobre su superficie. A modo de metralla abandonada en un campo de tiro, parece que estemos observando los restos de un acontecimiento violento. Un acontecimiento que podría haber dejado una nueva pista. Marte está deformado. Comprobamos que los terrenos elevados del sur tenían muchos más cráteres y eran mucho más altos que los del norte, que eran más bajos y menos escarpados. Marte está atravesado por una división clara. El norte está mucho menos dañado que el sur. ¿La razón? La teoría más compartida es que Marte sufrió una colisión enorme. Quizá de un asteroide que se aproximó demasiado. Fue enorme. Se supone que se estrelló directamente contra el planeta. Acabó con su atmósfera, literalmente haciéndola desaparecer. Es posible que aquel objeto cambiara para siempre el sur y el norte, estableciendo unas diferencias muy claras entre ellos. Y puede que eso explique por qué la dinamo cambió el funcionamiento que tenía hasta entonces y que desapareciera el campo magnético. De un golpe descomunal, Marte podría haber perdido la fuente de movimiento de su núcleo de magma y de su campo magnético. Desprovisto de su capa protectora, el planeta quedó expuesto para siempre al abrasador ataque de un viento solar. Lo que impediría la regeneración de su atmósfera. Todo indica que hace 3.000 años estas extensiones recorridas por los robots no tripulados habrían pasado de ser lugares cálidos, húmedos, cuna de nuevas formas de vida, a un terreno árido y ácido. Pero, ¿es cierto que entonces se extinguió absolutamente toda forma de vida en el planeta? Hay una parte de mí que apostaría por la idea de vida en Marte. ¿Es imposible que exista vida en Marte? No. Pero creo que no hay muchas posibilidades. Creo que yo apuesto lo contrario que Andy. Creo que las posibilidades de encontrar vida en Marte son altas. De otra forma, no estaría aquí invirtiendo mi tiempo y mi energía en encontrarla. Chris McKay conserva la esperanza de que quizá hayan sobrevivido algunos organismos adaptándose a un mundo más duro. Para descubrir si podría existir vida en Marte, se dirige a los confines de la Tierra. Nos dirigimos hacia el norte del Ártico. Las regiones polares son nuestro primer objetivo a la hora de buscar indicios de vida. Estamos en Axelheiberg en verano. En invierno, las temperaturas en esta isla pueden alcanzar los 40 bajo cero. Chris McKay ha venido hasta aquí a estudiar un rasgo muy importante. Aquí fluyen dos ríos cuya salinidad supera 10 veces la del agua del mar. Estos niveles de concentración de sal suelen ser venenosos. ¿Podrían sobrevivir los microbios a estas aguas? Chris tiene razones para pensarlo. En la Tierra es muy fácil buscar indicios de vida. Es posible encontrarlos en cualquier sitio. ¿Dónde están los límites de la vida? Se enfrenta a retos por todo el mundo. Los microbios se mantienen con vida en los desiertos más secos y rigurosos del mundo. En las profundidades más sombrías de los océanos. Incluso en las entrañas de la Tierra. En grutas impregnadas de gases tóxicos y de ácidos abrasadores. Hay vida en prácticamente cualquier entorno. A pesar del alto grado de salinidad de los riachuelos de Axel Heibert, estos albergan ecosistemas en miniatura. Encontramos un suelo oscuro y rico justo encima del hielo, lleno de todo tipo de bacterias. Es un suelo similar al que podríamos encontrar en un bosque, igual de rico. Y si la vida es así de resistente en la Tierra, ¿cómo lo será en Marte? ¿Podría haber sobrevivido la vida en un planeta desprovisto de atmósfera? ¿De alguna forma, en algún lugar, podría haberse adaptado a unas condiciones tan adversas y haber salido adelante? Cabe la posibilidad de que hayamos estado buscando en las zonas equivocadas. Las extensiones recorridas por los robots están localizadas a lo largo del ecuador de Marte, pero en un planeta no solo hay dos zonas. Si fuésemos al Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, o a la tundra del Ártico, obtendríamos dos perspectivas muy distintas de la Tierra. Los robots pudieron haber aterrizado en un terreno muy ácido, muy salado, nada propicio para que se desarrollara vida. Pero apuesto a que si aterrizásemos en otro lugar encontraríamos algo distinto. Debería ser un lugar que conservara de alguna forma los mismos ingredientes necesarios para la vida. Agua líquida que no fuera demasiado salada o ácida, una fuente de energía y moléculas orgánicas. El lema seguir el rastro del agua requiere al menos una parada más. Y esta vez la NASA se marca como objetivo un punto en Marte donde todavía podría existir agua. Hace mucho tiempo que sabemos que los casquetes polares del norte y del sur están compuestos por dióxido de carbono, hielo seco, pero no son pocos quienes aún creen que podría haber agua bajo ese hielo. En 2002, el satélite Odyssey consiguió ver qué había bajo la superficie e indicar los elementos que encontró. El Odyssey descubrió hidrógeno en el primer metro de terreno. Un inmenso almacén de hidrógeno marcado de azul en este gráfico. ¿Quizá es el hidrógeno que forma el compuesto del agua? Si todavía hay agua en Marte, este es el lugar en el que buscarla. Es hora de que la Phoenix Lander inicie la búsqueda dirigida por Peter Smith. Cabe la posibilidad de que en otro tiempo el polo norte de Marte fuera agua líquida. No lo sabemos con certeza. Nuestro objetivo es averiguarlo. En Tucson, en Arizona, está el centro de investigación de Marte. Esta es la imagen más reciente. Se posó aquí mismo. Al contrario que los robots rovers, este no se limita a buscar indicios de agua en el pasado. Lleva la búsqueda de la vida un paso más allá. ¿Su objetivo? Buscar agua y evaluar la habitabilidad, es decir, comprobar si en el pasado las condiciones en ese planeta habrían sido propicias para la vida y si la hubo. El robot Phoenix se centrará y excavará en una sola zona. No está diseñado para detectar vida, pero puede indicar si en otro tiempo se dieron las condiciones necesarias para que existiera. ¿Habéis visto eso? Primer vía de la exploración y parece que el equipo ha aterrizado en el lugar adecuado. Esta es la zona más rica en hielo, aparte de la zona de los casquetes polares. La sonda espacial Lander posee una cámara en su brazo para ver qué hay debajo de ella. De esa forma descubrió que por casualidad las hélices empleadas durante el descenso habían despejado un fragmento de terreno y habían dejado a la vista lo que podría ser hielo. Hemos aterrizado en una zona muy interesante. Si tuviéramos una escoba podríamos barrer la superficie. El hielo solo está cubierto por 5 centímetros de tierra. Si la barriéramos tendríamos una verdadera pista de hielo con unas incrustaciones muy interesantes. ¿Has visto el color de esa imagen? No, no lo he visto. ¿Eso de color blanquecino? Es la superficie blanca que... Fijaos. Se trata de averiguar si es hielo seco, es decir, dióxido de carbono, agua en forma de hielo o algo desconocido. ¿Eso de color blanco? Sí. Vaya. Creemos que este material es hielo. Hemos encontrado un material azulado que se asemeja al hielo y el equipo científico está investigando si se trata de hielo, sal o algún material exótico. No es permafrost, es hielo. Ese material azulado que se asemeja al hielo aparece en forma de pepitas en una zanja acabada por la sonda Fénix. El equipo decide no alterar la zona y observar. Hemos intentado poner las imágenes en las pantallas lo antes posible para compararlas con las que habíamos tomado varios días antes. Tardamos pocos segundos en mirarlas y decir sí, esto ha cambiado. De repente las protuberancias desaparecen. Increíble. La explicación se han evaporado. Algo que no le pasaría al hielo de dióxido de carbono. A 26 grados bajo cero no. El agua es capaz de pasar de sólido a vapor a esas temperaturas. Se esfumó en tan solo un par de días. Es la primera vez que tocamos agua en otro planeta. pero, ¿cómo cambia eso las probabilidades de vida en Marte? Los microbios necesitan agua líquida. ¿Quizá permanece escondida en algún punto de la cara norte de Marte? La misión Fénix es la primera misión a Marte que ha entrado en contacto con H2O real. Es hielo pero en el fondo es agua congelada, es sólida. La pregunta ahora es ¿en algún momento fue líquida? La sonda Fénix puede averiguarlo. El laboratorio robótico cuenta con un instrumento a bordo capaz de detectar si el terreno sobre el que se ha posado la sonda ha estado en contacto con agua líquida. Se llama TEGA y puede distinguir los compuestos químicos al calentarlos en un pequeño horno. Cada uno de estos compuestos se evapora a una temperatura distinta. Vamos a hacer otra rotación del negativo 0,1 Menos 0,1 del equipo. Vale. El equipo puede trabajar con una réplica de la sonda Fénix por lo que puede realizar simulaciones en Arizona con superficie seca y granular las características que se imaginan que tendrá la superficie de Marte. Ahora solo necesitan que la sonda Fénix obtenga una muestra del material para analizarla con el TEGA. Está marcado tenemos el material en la pantalla. Van llegando las muestras pero esas muestras de la superficie no llegan al horno del TEGA. Aquí tenemos la sacudida de 10 minutos. En resumen que no hemos conseguido material. El firme de Marte es sorprendentemente pegajoso. parece que la herramienta de TEGA no ha resultado un éxito lamentablemente. Ha tenido muchos problemas. Se trata de complicaciones que irán a peor o de falta de capacidad o acaso es un instrumento inútil. Ha sido un viaje muy emocionante. Los mejores cerebros de la ciencia espacial se concentran en un solo objetivo conseguir mostrar la superficie en una pantalla. Por ahora en vano. Pero al final el horno del TEGA está a tope. ¿En serio? Llevábamos mucho esperándolo pero lo disfrutamos igual. ¿Satisfechos? Satisfechos. Muy pronto aumentan las razones para estar satisfechos. El horno del TEGA enciende los carbonatos minerales similares a la caliza que se forman en presencia de agua líquida. En este punto hubo agua. Agua líquida. Pero ¿cómo pudo ser? Las temperaturas registradas en el polo norte de Marte nunca han superado los 13 grados bajo cero. ¿Cómo pudo haberse fundido aquí el hielo? Otro satélite el Mars Reconnaissance Orbiter ha encontrado una pista. Mientras exploraba el casquete polar enviando ondas de radio como un sonar descubrió varias capas de hielo y polvo a lo largo de una serie de climas fríos y templados. ¿Por qué hay capas en los planetas? Sencillamente porque sobre la superficie del planeta pasan ciclos de frío y de calor. ¿Y qué es lo que provoca esos bruscos cambios de temperatura? Esos cambios se extienden a lo largo de fases que duran millones de años dependiendo de la inclinación del globo hacia el Sol. Un planeta gira como una peonza. La Tierra tiene una inmensa luna que ayuda a estabilizarla por lo que su rotación es relativamente estable. Sin embargo las dos lunas de Marte son pequeñas por lo que éste es más propenso a tambalearse. En el transcurso de millones de años puede inclinarse mucho. Hace cinco millones de años el polo norte de Marte tenía una inclinación de 45 grados. Esto significa que la cantidad de luz del Sol que recibe en un día habría sido el doble de la que recibe ahora. Es decir que hace cinco millones de años la temperatura podría haber sido similar a la de las regiones polares de la Tierra. Es posible que hace tan solo cinco millones de años mucho tiempo después de que hubiera desaparecido la atmósfera del planeta esta cara de Marte haya sido más cálida. Suficientemente cálida para poder humedecerse. ¿Significa eso que el norte era un lugar propicio para la vida? Si las condiciones en esta zona eran extremadamente ácidas o saladas como las exploradas por la sonda no. Para averiguar hasta qué punto esta zona podía albergar vida la sonda Fénix empleará un segundo laboratorio llamado MECA. Este comprobará las propiedades de las muestras no calentándolas sino añadiendo agua que lleva incorporada. Hace la mezcla para determinar qué hay en el suelo, qué tipo de té se puede hacer con el suelo de Marte. El primer paso es aislar una muestra. Tras los problemas con el utensilio denominado Tega nadie da nada por hecho. Aquí no ha variado nada. Las imágenes no permiten ver con claridad si ha sido posible recoger alguna muestra. El equipo se aferra a la esperanza de que su experimento esté en marcha. Y a esperar. Fue terrible. Los segundos parecían horas. Fue sin duda la hora más larga de mi vida. Y entonces... ¡Novedades! Cuando llegan esos primeros datos procedentes de Marte y ves esos movimientos rápidos en la pantalla, los mismos que has visto en el laboratorio, te invade una sensación indescriptible de sorpresa. Acabamos de conocer el pH de Marte. El pH, el nivel de acidez del suelo. Quiero una cifra de cero a doce. La gente lleva años, muchos años especulando sobre esto. Queremos una cifra de cero a doce. Entonces se produce una sorpresa. ¿Básico? ¿Es básico? No es ácido. Una lectura de 8,3. Es un terreno en el que se podría cultivar espárragos. Hasta ahora, idóneo para la vida. En Marte. ¿Siguiente? ¿Qué indica ese contenido de sal en la muestra? Fantástico. Es maravilloso. Es inesperadamente bajo. Otro punto a favor de la vida. No esperábamos ese dato. En la zona del Fénix encontramos hielo relativamente puro, condiciones neutras y bajos niveles de sal. Para muchos de nosotros esto es una perspectiva nueva de Marte. Obviamente no es excesivamente salado. Nemo y ácido o super básico. Posiblemente ha bajado. Sería el paraíso de las bacterias. Es decir, que muchos organismos podrían haber vivido allí a condición de que la otra parte del entorno fuera propicia. Pero esa es una gran condición. Justo cuando todos los datos señalan a un entorno que es propicio para la vida, aparece uno desconcertante. La cosa empieza a ponerse verdaderamente interesante después del primer análisis. Echa un vistazo a esto. Hay un compuesto químico inesperado llamado perclorato. Nunca se nos habría ocurrido que podríamos haber encontrado algo así aquí. En nuestro planeta el perclorato es un compuesto químico tóxico cuya fabricación va destinada a combustible de cohetes y a fuegos artificiales. Es poco común en la naturaleza con la excepción de los desiertos más implacables de la Tierra. El perclorato líquido no es un material en el que puedan vivir fácilmente los microbios. No resulta un entorno que favorezca la vida. La vida puede sobrevivir en condiciones muy hostiles pero dentro de unos límites. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya vida en un entorno de perclorato? Esta es una pregunta insólita para los científicos que estudian Marte pero no para John Coates. Se ha comentado que la presencia de perclorato en Marte es indicativo de que no se habría podido desarrollar vida allí ya que este compuesto es demasiado tóxico pero eso no es cierto. En un laboratorio en Berkeley, California John Coates y su equipo estudian minuciosamente un grupo de microbios que pronto estarán en boca de todos. Estos son sus objetos de estudio organismos que prosperan en perclorato consumiéndolo como nosotros consumimos el aire para respirar. Una característica que podría resultar muy útil en Marte un planeta privado de oxígeno. Los marcianos que llevamos tanto tiempo buscando podrían asemejarse a estas bacterias llamadas entecloromonas. Nunca se nos habría pasado por la cabeza buscar organismos como estos en Marte. Ahora que sabemos que este compuesto está presente en Marte sin duda se abre la posibilidad de que esa forma de vida hubiera existido en Marte. ¿Quizá las decloromonas o sus homólogas interplanetarias sobrevivieron en Marte? La sonda Fénix nunca lo averiguará. Una vez realizados sus experimentos el equipo se dispersa. conforme se cierne la noche polar de Marte disminuye la energía solar de la sonda. La sonda Fénix muy pronto quedará enterrada para siempre bajo hielo seco. La búsqueda de indicios de vida en Marte tendrá que esperar hasta la siguiente misión. El laboratorio científico de Marte el MSL tendrá el tamaño de un coche pequeño. Estará cargado de avances tecnológicos. Un sinfín de cámaras herramientas para muestreo y laboratorios que harán que sus predecesores parezcan prototipos. Estoy muy emocionado por el MSL. Vine a completar la misión de la sonda Fénix. Ya hemos seguido el rastro del agua. Sabemos que hay agua en Marte y eso ya no cabe duda. Lo siguiente que debemos hacer en nuestra búsqueda de vida es seguir el rastro de la materia orgánica e encontrar materia orgánica. Hemos conseguido conocer más a fondo a nuestro vecino. Hemos pasado de creer que era un lugar inhóspito similar a la luna a imaginarlo como un lugar distinto y familiar. Un mundo que podría haber albergado vida. Ahora podemos imaginarnos el día hace miles de millones de años en el que dos planetas se turnaron para orbitar alrededor del sol a muy corta distancia en una carrera por desarrollar vida en ellos. sabemos qué pasó en la Tierra pero Marte no corrió igual suerte. Si en Marte hay pruebas de un pasado habitado están a la espera de ser descubiertas. que sea de la Tierra y